¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me voy a hacer mi nombre, no me voy a hacer. ¡Sé! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sé! ¡Sé! ¡Waf! ¡Aleluya! 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 ¡Sé! ¡Waf! ¡Como! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ole contrario! i love you jesus oh my father i talk for the media i hold you ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si no hay nada, no hay nada. Ah, metiste a vos montoñe muy bien. ¡Avina! ¡Avina! ¡Mesudor! 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 ¡This is the life! ¡Oh, Dios mío! ¡Mesudor! 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 me movi me da yo 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 sí el día el día el día en el comienzo no es una mujer eso sobre is en la una casta el mundo será el otro nunca tenemos a ver a wine watch this watch this the same man is there casa me in the pan nasu already the crew me home ¿Qué es lo que se llama? No, seriously. I mean, Nipa. No, hay Adam. Se Adam o ti asia. Anan kieshia, anan kanyumu ene kebetu wa chelano. Enan miudo iti, wayebo tolega, tolega, tolega. Hayo, Adam, nyumu wa wasaki ya tuwa chelano. Watch this. Bible say. Adam o no. Nane yirini ho. Nte radini ni. Adam kasa. Nane yirini ho. Nane radini katina ni sebi piye wo ma. Hey, hey. God, ni mounjinaya odia. Badass holy one thing. Se odi wo nsaka. Nane wudia. Woo. Jema katina wunyi na wanyi meni. Ubiti na muncha kasa jiradidi, jiradidi. Kase nejeni mkua susuti. Kase nsemu wa hebe. Hey, yankwa. Nebebu wawo. Watch this. Afi kia wonsa. Tronosan, tronosan. This is the time I want. Strat your hand. Tronosan. Yankwa. Ntiti adi adamu ye. Adamu diya nodonyan kuponu. Bat e. Nontanyye me. Nemome ya watanfu. Tia se mo keteno. O si se yam. Pasera. Asi. ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy Dios, muñeo, babado! ¡Buy, mon señor! ¡Vamos a todo! ¡Nafé de sí, ¡Adam! ¡Tie neyere! ¡Waye! ¡Dye nyan koupon se mornye den, ¡Ongye! ¡Vati case niame dome! ¡Oye, oh! ¡Minti, wonen, case niame dome! y ya m ya 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 y ahora cada vez los que hayreibt y ahora cada vez los que hayamos y ahora ya fry pero no этот si no que hay un poco que vamos a decir que tenemos que�me mi María 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 y y y y y y la la no sé de una copa de hoy así ni sé de una copa de hoy a sé de una copa no sé de una copa de hoy a ser de una copa de hoy a ser de una copa de hoy a ser de una copa ni sé de una copa de hoy a ser de una copa de hoy a ser de una copa de hoy realmente El altar El altar This little sublime El altar Ay는데요 Ah have That is the altar Elcio Elifier Every altar So yeah You see the cross удare el altar es la cruz father god don't let me preach mysteries let me preach ordinary this day thank you papano glory be to god so Satan obeyed 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 no bueno but o did that the world on the cross jesus ti ha de daduane born in a infase satan no need daduane born in a anna kalete se ve kwa koko seitan ni tirisua anko wangamo mbatwa debo na obane bane dia babay den e beponitiri e tishasendi ya sa da duana u huluye e no ye seitan nenyo manano odi da duane bebo obe ti midi a bo bebi ya ba de mo manta bemane bane a yafen de jesus christ a homo kassa a homo kuno a first day a homo celebrate second day a homo celebrate but on the third day e ye ne e toshu miyensano e ye ne e toshu miyensano odi bibibibepo ota mfunitiri mo sa anwo ye mano e tisho kato jose pra bacti brasilianas 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 a 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 ¡Suscríbete! 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 es no hey con jayana a con no 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 m se los a me se ese es ah 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 hey hey ms 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 yes lord that's what i'm talking about right now yeah they jumped up yes i believe you yeah oh yeah ha 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 don't see ah yeah 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 ah yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡No me voy! ¡Tanera! ¡Gracias! 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 coñe la sangre. Comuncito a banned mi me aburrido, y la peste rebelo, o no, como嚎o los derechos. Comunicat, y en mi begué, mi murió y así, yo compona un poteo. ¡No ha coslo acá. No voy a detenar! No. Va a estar con fuego en mi murió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!